Buenas tardes, soy Félix Hervéi Franco Rodríguez, hablándoles en esta ocasión de los artrópodos, especialmente de una especie en particular, es el diptero nematoceros de la familia psicoida, conocidos como jegenes, como nombre común o corriente, en Europa se les conoce como zanzfiles o moscas de arena, son habitantes de las regiones mediterráneas y tropicales, en el pasado se los colocaba en la familia flebotomide, que etimológicamente significa chupador de venas, en América al género flebotomus se le conoce como lutzominia, solo las hembras se alimentan de sangre por una picadura indolora y nocturna, mientras que los machos se alimentan del néctar de las plantas, las hembras necesitan de las proteínas de la sangre de animales de sangre caliente para la producción de huevos, en una comida puede resultar la producción de hasta 100 huevos, esto lo hacen después de haber ingerido sangre, la mayoría de las hembras de 1 a 4 días después de haber nacido ya están listas para chupar sangre, de ahí la importancia de esto, al picar el insecto inyecta antivogulantes para que la sangre siga fluyendo, al salir la sangre usa sus piezas bucales para chupar la sangre acumulada en el sitio de la herida, la picadura deja una pápula enrojecida que puede permanecer asintomática por varias horas antes del comienzo de la picazón, el género inicialmente fue denominado feblotomus creado por Camilo Rondani y Berte en 1840, el nombre fue cambiado por flebotomus por Herman Lowell en 1845, en América estos son conocidos como Lutzomia, son insectos hematófagos nocturnos con metamorfosis completa, se conocen cerca de 450 especies distribuidas por todo el continente americano, mayormente en zonas tropicales y subtropicales, el género debe a su nombre al médico y científico brasileño Adolfo Lutz, las especies del género Lutzomia son más pequeñas que otros mosquitos midiendo de 2 a 4 milímetros, como todos los dipteros tienen un solo par de alas, son ovaladas en forma de B y densamente cubiertas por pelos, por ser nematoceros, tienen antenas con más de 6 segmentos y piezas bucales presentes en las fases adultas e inmaduras, relacionadas con sus hábitos alimentarios, tienen hábitos nocturnos, durante el día se refugian en lugares oscuros y húmedos, casas, cuevas, madrigueras, en tronco de árboles, el ciclo larval es terrestre, las hembras ponen huevos sobre detritos vegetales, compostas, del que las larvas se alimentan, no se conocen los lugares donde se encuentran y viven las larvas, es por ello que no son recolectadas, el periodo de vida en la naturaleza varía de 40 a 50 días, las hembras producen cientos de huevos al cabo de haber ingerido sangre, los huevos son depositados en lugares oscuros y húmedos, como debajo de las rocas o material biológico en descomposición, después de unos 30 a 60 días se desarrollan pasando por una larga de 3 estadios y de la pupa en adultos, por lo general se mueven con el uso de dos alas cortas, pero vuelan solo unas pocas centenas de metros, como lo haría un volador saltante y solo pican en áreas descubiertas y sin ropa, sus hábitats son las zonas forestales, aunque pueden adaptarse a ambientes modificados, incluyendo áreas cerca de los domicilios donde vive el ser humano, es de hábitos nocturnos y su principal actividad se observa en la primera mitad de la noche, como lo dijimos las hembras se alimentan de sangre, como lo mencionamos antes aquí vemos un espécimen de flebotomos con su sangre llena, estómago lleno después de chupar sangre, importante es estos insectos porque son transmitores de la lesmiania que se distribuye ampliamente en nuestro continente, como lo vemos aquí en el mapa, México también está infectado por esta situación, si se ve el mapa ve que la mayor parte está infectado en Sudamérica, donde mayormente se ve este tipo de patología de la lesmianiasis, la lesmiana es un parásito que tiene un ciclo de vida que se compone principalmente de los amacigotes y los proamacigotes, que son la forma en la que se inocula, como lo dijimos anteriormente el flebotomus